El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y poder. Aquí estamos en nuestro paso a paso, bienvenidos todos los que se conectan a esta hora, pónganse moscas, acomoden a sus cachorros, abran orejas de elefante, quédense con unas garrapatas ahí frente a la pantalla para que descubran hoy, entre otras cosas, a muchos les han dicho que son muy águilas, a muchos les han dicho que pasen fieras, que son como leones, otros que son camaleones, otros que son... ¿Qué más? Águilas, camaleones, leones, tortugas, por lentos, no sé, hoy el programa va a estar muy relacionado con muchos animales, pero más que eso, en esos momentos de estrés, en los que todos manejamos como papás, como cuidadores, se abre una baraja de posibilidades y hay que escoger una carta, ¿cuál carta cogen ustedes? ¿Cuál? ¿Lo están pensando? Pues quédense ahí para que sigamos hablando hoy en paso a paso. ¿Qué más, Moni? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Hola a todos, bienvenidos. Un programa que a mí personalmente me genera muchas expectativas, que a pesar de llamarse carta alta estuvo en bajo desde hace rato, porque lo hemos programado un montón de veces y bueno, por fin hoy se dio, tendremos regalos, hoy hay regalos para todos. Ah, sí. ¿Cuál es la manera, la forma, el lugar que escogemos para reaccionar en esas situaciones de estrés? A eso se le llama la carta alta y tenerla clara, identificada, al menos hace que entendamos pues cómo es que estamos reaccionando y esa manera de reaccionar, cómo puede afectar a nuestros hijos. Y afectar no solamente es negativamente, también puede afectarlos positivamente, porque hay que entrar a evaluar las ventajas y las desventajas y a eso nos dedicaremos hoy. ¿Interesante? No, interesantísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién no necesitará este programa? Pues bueno, puede ser tal vez un as bajo la manga que vamos a descubrir hoy, que vamos a tener y ustedes nos pueden llamar a contar sus experiencias, sus preguntas al 268-6033, para que tengan la mejor carta de todas, que todos yo creo que necesitamos urgentemente este programa. Pues vamos a conectarnos, como decimos aquí, Leo, desde la emoción, hoy con un video fuerte, es fuerte, pero pues todo el sentido, para que pensemos, es a veces de esas terapias de choque que todos necesitamos para sacudirnos y pensar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, pero sobre todo, qué estamos consiguiendo con lo que estamos haciendo. Lo vemos y ya volvemos. ¿Cómo te ven tus hijos? En esos momentos de estrés también, en esos momentos de rabia. Y a veces, nosotros, sin quererlo, obviamente, somos esos monstruos, en la forma como reaccionamos, cómo nos comportamos para ellos. O podemos ser lo contrario. También, también, claro. Nosotros elegimos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Sí, claro. Uno ve, es cierto, en un momento de rabia y uno ve, uy, me vi tan feo, me sentí tan feo y vi en su mirada que me miraron con tanto susto, con tanta preocupación, con tanta tensión, con tanto desconcierto. Uno a veces los ve en frente a una reacción de uno y uno dice, uy, no, 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 esto no es lo que quiero que sean. Incluso me acordé de una frase de alguien, no recuerdo quién la dijo, y decía, pregúntate qué estás haciendo cuando los ojos de tus hijos no brillan. Muy bien, pues hoy vamos a poner entonces a brillar esos ojos entendiendo desde la teoría, hoy con uno de esos temas claves de disciplina positiva que se llama la carta alta, cómo es que esas situaciones de estrés nos llevan a reaccionar. Se han preguntado ustedes, además, qué es el estrés. Y esa definición, pues definitivamente va a marcar el punto de partida de todo lo que hablaremos hoy. Y no lo podemos hablar Leo y yo solitos, para eso tenemos hoy a nuestra experta en Paso a Paso. Está, está con nosotros nuestra experta María Alejandra de Tancur. María, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. Magíster en Neuropsicología y Educación, pionera de disciplina positiva en Antioquia, líder de la estrategia de familia del programa Tejiendo Hogares del Despacho de la Primera Dama. Y habitual, ¿qué? Consultora e asesora también de nosotros aquí en el programa. No, pues permanente, sí, esa es nuestra carta alta, nuestro haz bajo la manga para hacer este programa. Ha sido un apoyo fundamental, no solo para nosotros, sino para el programa del despacho, quienes habrán ido a los talleres de disciplina positiva que se han regado, por fortuna, en esta ciudad. Aquí está la autora intelectual de los hechos, en el buen sentido de la palabra. María, gracias por estar con nosotros, por traer este tema, uno más de esos que desglosa la disciplina positiva y que tanto nos gustan en Paso a Paso. Gracias a ustedes por la invitación, por quererme tener otra vez acá. Siempre, siempre, la agendamos de una vez para el resto del año, una a la semana. María, ¿qué es la carta alta? Bueno, la carta alta es de la visión de disciplina positiva y de la teoría de Adler, que es como el fundamento de todo este movimiento. Es como ese haz bajo la manga, como ustedes ya lo han mencionado, que sacamos los adultos para enfrentar las situaciones de estrés, como para sobrevivir a esos momentos duros, difíciles, que nos generan angustia. Esa es la carta alta. Sí, es un mecanismo como de defensa, de adaptación, porque los seres humanos somos una cosa muy profunda y muy compleja. Entonces, encontramos formas de sobrevivir a las situaciones difíciles. Y lo hacemos a través de diferentes mecanismos, que son los que ahora vamos a ir como aprendiendo. Es una carta que hay que preparar, porque uno en esos momentos de estrés regularmente lo coge la emoción, el impulso y uno no piensa. Entonces, hay que preparar para saber cómo y cuándo sacar esa carta alta. Digamos, Leo, que uno la prepara a lo largo de su niñez. Uno la va construyendo con todas las experiencias de infancia, va construyendo esa creencia y esa forma de sentirse seguro y en los momentos de estrés, como ya está construida de una manera inconsciente, lo que uno hace es que la saca, ¡pum! Cuando ese cerebro está desconectado, que está pensando, bueno, ¿cómo sobrevivo, cómo sobrevivo, cómo sobrevivo? Sacámoselas bajo la manga y enfrentamos la situación de estrés de manera automática, pero sin duda se ha construido durante muchísimos años. ¿Qué es estrés? ¿Según la disciplina positiva, entonces? No, pues es una visión, la verdad, muy fácil. Estrés para la disciplina positiva es como esa brecha que hay entre la expectativa que yo tengo y la realidad. Entonces, por ejemplo, la expectativa que yo tengo de llegar a mi casa es que yo llego y todo está organizado, los niños están empillamados, la comida ya se repartió o ya me la van a dar. O tanto mejor, dormidos. Dormidos. Y la realidad es que llego y la casa está vuelta a nada, no hay nada preparado para comer, yo estoy rendida y eso me genera estrés. Esa es la brecha que hay entre lo que yo quisiera que fuera, pero lo que realmente es. Eso es lo que nos genera estrés. Cuando se genera ese estrés es entonces que aparece la carta alta. Entonces, claro. La manera en la que reaccionamos cuando abrimos la puerta y vemos ese despelote, por no decir otra palabra, es la carta alta. Esa es la carta alta. Es nuestra carta alta. Cada uno, cada uno de los seres humanos tiene una carta alta diferente. No es consciente y bueno, hoy les vamos a revelar aquí esto tan tremendo que es la carta alta. Entonces, claro, cuando yo me siento estresada por situaciones laborales, de pareja, de finanzas, de los hijos, sin duda de la crianza, porque la crianza es muy demandante, es un proceso muy lindo, pero muy demandante, yo inmediatamente para sortear esa situación de estrés saco la carta alta, así me enfrento a la situación de estrés y digamos que sobrevivo en la vida, en esas situaciones de estrés. Pero ¿cómo, digamos, nosotros tenemos una sola carta alta, nosotros reaccionamos de muchas maneras, con muchas emociones, ante una situación de estrés? Sí, sí. ¿Sacamos la que más nos convenga, sacamos la del impulso? ¿O cómo va identificando uno eso? Bueno, finalmente es lo que vamos a hacer ahora. Sí, uno quisiera siempre dar a cara el joker. ¿Qué hace? Me relego. Sí, me pasó ahí, sí. No, realmente, Leo, sin duda uno experimenta muchas emociones en las situaciones de estrés, porque muchas veces el estrés a uno le puede generar rabia, otras veces como esa sensación de impotencia y simplemente rendirse. Pero la forma de enfrentar el estrés generalmente es con la misma carta. Ahora, ¿qué pasa? Que depende de la etapa de la vida, uno se inmigra de una carta alta a otra. Y ahorita lo vamos a ver un poquito, cómo uno primero puede tener o asumir una actitud de superioridad y sacar una carta alta de superioridad, que ahora explicamos un poco qué es eso, de pronto durante su juventud. Pero ya de pronto en la etapa de la vejez, uno asume una carta alta de comodidad, porque ya dice, ay, no, que lo solucione otro. Entonces, sí puede que depende de la etapa de la vida, uno se mueva de una carta alta a otra, pero no de acuerdo a la situación. De acuerdo a la situación, en la etapa de la vida que estás, generalmente reaccionas sacando el mismo as bajo la manga, porque eso es una construcción que se hace desde la infancia. Entonces, de pronto les cuento un poquito más de eso. Uno, como ser humano, nace con un temperamento y con una parte que es genética. Eso nadie te lo quita y eso esté ahí desde que uno nace, ¿cierto? Pero también, sin duda, las interacciones con el papá, con la mamá, con el colegio, con los demás, van haciendo que uno forme unas creencias como de si el mundo es seguro o inseguro, si los adultos son confiables o no son confiables. Y ahí entra mucho todo este tema de, bueno, cómo han sido esas relaciones familiares. Porque es que si mi familia ha sido una familia amorosa, que apoya, en donde no hay maltrato, ¿yo qué puedo concluir? Que el mundo es seguro, que los adultos son confiables y que yo soy valioso. Pero si el escenario es otro y resulta que en esta familia hay maltrato, de pronto hay adicciones, hay negligencia, ¿qué puede sentir ese niño? Que el mundo no es un buen lugar, que los adultos no son confiables. Si la gente más cercana y la que más me quiere, es la que más daño me hace, pues de ahí para allá no existe nada. Exactamente. Entonces, miren cómo desde esas experiencias yo puedo aprender a sobrevivir o de pronto complaciendo, pero si en mi caso es el maltrato, de pronto es controlando. Eso no quiere decir que todos los que tenemos la carta alta de control hemos sido maltratados. No, estoy tratando de explicar cómo esas interacciones y esas vivencias de la infancia son las que van haciendo que uno encuentre cuál es la mejor forma de sobrevivir. ¿Por qué escogemos una y no la otra? Primero, porque ya tenemos una herencia y un temperamento, pero segundo, porque a todos nos criaron en familias diferentes, con costumbres diferentes y todos tenemos acceso a experiencias distintas. ¿A todas estas porque no las escogemos? No las escogemos. ¿A flora de manera espontánea? No las escogemos. Entonces, a nivel inconsciente, las vamos formando esas cartas altas como mecanismos para estar bien en las situaciones de estrés. Y aparte de eso, otras veces juega uno con la carta alta de su pareja. Total. En esos momentos. Total, con la carta alta de la pareja y en los niños, casi como hasta los 12 o 13 años, no se llama carta alta, sino meta errada de comportamiento. Que alguna vez tocamos el tema acá. Hablamos de quién en el programa sobrevivir. Esas cosas que hacen los niños para sentir que pertenecen y que son importantes y que en este momento es una forma equivocada de pertenecer, pero que cuando se perpetúa y ya estamos adultos, ya se transforma más bien en una creencia y en una carta alta o en una creencia de cómo sobrevivir frente al estrés. ¿Cuáles son las cartas altas? Aquí salió así en la conversación, comodidad, superioridad. Bueno, las formas de reaccionar frente al estrés, básicamente... Yo no pensaría que son un montón porque somos muchos seres humanos. Sí, exactamente. Básicamente son cuatro. Y por supuesto, el comportamiento humano, Moni, no es tan fácil como de encasillar en cuatro cajas. Porque uno tiene muchos matices. Pero digamos que Adler, que fue el psiquiatra que hizo toda la fundamentación de disciplina positiva, sí decía, como para darnos una guía, para conocernos y para saber qué generamos en el otro con esas formas de reaccionar, sí es como muy importante que nos tratemos de ubicar en las formas de reaccionar frente al estrés que pueden ser desde la superioridad, desde querer tener el control, desde querer complacer a los demás, que es la complacencia, o desde acomodarnos y dejar que los otros lo resuelvan, ¿cierto? Esas serían las cuatro. Esas serían las cuatro. Como para ir aclarando el tema, la comodidad, la superioridad, el control y la complacencia. Esas son las cuatro cartas altas que cada uno, de acuerdo a estas experiencias de infancia y a su temperamento, vamos construyendo para sobrevivir en las situaciones. ¿Nos podemos acomodar, María, en cualquiera de esas cuatro o regularmente le apuntamos a una de esas cuatro? Bueno, uno, o sea, los seres humanos generalmente nos encontramos en una de esas cartas altas. Y volviendo a lo que me preguntabas ahora, pero generalmente reaccionamos desde la misma carta alta. Sí. Nos movemos, así como lo mencionamos ahora, a otra carta alta, a veces mucho dependiendo de la edad, de la etapa de la edad en la que estamos, del momento de la vida. Uno lee sobre el tema y se encuentra, sin embargo, que estas cartas altas no nos definen como personas. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre yo actúo desde la comodidad, pero no soy una persona cómoda? Así es, Mónica, qué bueno que lo mencionas. Es que esto no se trata de ponernos una etiqueta, como está diciendo Mónica, ah, no, es que cuando estamos en situaciones de estrés usted es un cómodo. No. Para yo sobrevivir al estrés, asumo una posición de comodidad en ese momento. ¿Por qué? Porque estoy buscando tal vez que no todos estemos en pánico, no todos estemos al control y yo más bien me alejo un poquito y espero a que la cosa pase un poquito. Porque qué tal que todos estuviéramos en la misma. Pero el momento pasa y puede que yo perfectamente sea una persona proactiva, líder, pero que en las situaciones de estrés encontré a través de mi infancia que lo mejor era esperar a que el otro resolviera. ¿Cierto? Entonces no nos define, no es una etiqueta, sino que ahora que hagamos la práctica vamos a ver que cuando uno entiende cuál es la carta alta de uno, uno dice, ah, no, con razón, genero esto en mi esposa, en mis hijos, en mis compañeros de trabajo. Virgen Santa, hoy se van a revelar. Sobre todo, sobre todo, es que a mí estas cosas que lo remiten a uno a su infancia me genera mucha inquietud y mucha curiosidad porque necesariamente tiene uno que volver a lo que fue su educación, su crianza y a lo que está reflejando con sus hijos. Así es, porque el modelo se repite y se repite y se repite y se repite y se vuelve a repetir si no le ponemos un año. Y se apoya de manera inconsciente. Así es. Entonces la única manera de encontrar el modelo es hacerlo consciente. Claro que sí, de hecho toda esta teoría de la carta alta es muy nueva porque es que la disciplina positiva es relativamente nueva. O sea, toda la fundamentación teórica data de los años 30, pero realmente se pone como metodología en los 80 y a Colombia llega en el 2010. Entonces apenas ahora estamos estrenando y dándonos cuenta que es que frente al estrés reaccionamos de esta u otra manera y que eso genera cosas en los hijos de las que después nos quejamos, pero que realmente somos nosotros los que las estamos promoviendo. Pues vamos a hacer la primera pausa, vamos a ir al corte con este dato porque al regreso yo tengo pregunta concreta sobre el dato que vamos a ver a continuación. Nuestro dato dice, sí, somos humanos y cuando nuestro cerebro reptiliano se pone al mando, da igual lo mucho que sepas de educación emocional, coaching o disciplina positiva, porque aunque tengamos estrategias para gestionar nuestras emociones, hay momentos en los que la emoción toma el control y nuestro comportamiento adopta papeles de los cuales no nos solemos sentir muy orgullosos. Ya volvemos a nuestro paso a paso. María Antonia y María José están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto TV. Grandesitas pequeñitas, videos, fotografías como la de María José, María Antonia o como María Alejandra, que vino directamente, hoy es el día de las Marías, a conversar con nosotros. Hoy hablamos de la carta alta y la línea sigue abierta, 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Decía yo que tenía la pregunta respecto al dato porque decía sí, somos humanos y cuando nuestro cerebro reptiliano se pone al mando, da igual lo mucho que sepas de educación emocional, coaching, disciplina positiva, en fin. ¿Por qué por más herramientas que tengamos, por más que seamos conscientes de que queremos prepararnos para hacerlo mejor, para evitar esas reacciones, es inevitable que reaccionemos? ¿Cómo es que entonces funciona el cerebro? ¿Qué es eso del cerebro reptiliano? ¿Por qué reaccionan los hijos? Sí, 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 un poco sí, porque los reptiles se comen los hijos, ¿no? Además. ¿Además? Además, bueno, no, realmente Moni y Leo cuando uno se prepara tanto en esto de coaching, inteligencia emocional, disciplina positiva, lo que está buscando es que el estrés no lo sobrepase a uno en todo momento y ¿por qué sí? Porque miren que nos encontramos muchos adultos que realmente no hay diferencia entre las situaciones, o sea, genera la misma reacción a un par de medias mal doblado que una infidelidad de la pareja, entonces realmente uno se prepara, es para poder regular tanto como sea posible las reacciones, pero hay momentos en los que definitivamente estamos en situaciones... La María Elena Andrade, tan curla, top master de disciplina positiva, ¿le pasa? Total. ¿Se le dispara el breque también? Total, se me dispara el breque, se me dispara el breque con la diferencia que pronto, entonces uno regresa y dice, ¿sabes qué hijo? Eso estuvo mal, perdóname, diferente a lo que a uno le tocó, que era, y siga llorando y le doy más, ¿cierto? Entonces terminaba uno convencido de que uno era el culpable. Además, porque es que miren, si de tanto en cuando eso no nos pasara, y este cerebro reptil que es el que no piensa, sino el que sobrevive, y que nos da tres indicaciones que son, ataca, huya o paralízate, imagínense donde siempre nos quedáramos pensando en situaciones difíciles, como que me están atracando y yo empiece a pensar, a ver, saco el bolso o no lo saco, yo tengo que reaccionar, o me paralizo, o huyo o ataco. Entonces definitivamente a todos nos gana el cerebro reptil en muchos momentos. Lo importante es, una, que no sea toda hora por todo y por causas que realmente lo que están hablando es de nuestra inmadurez emocional, y dos, que cuando suceda tengamos la capacidad de saber que desbordarse sobre un hijo, golpearlo, gritarlo, no está bien, y que ese niño necesita escuchar que el maltrato no es un camino y que le pedimos perdón. En disciplina positiva aparece un concepto muy lindo para evitar, digamos, en la medida de lo posible esas desconexiones permanentes, que son los algodones. Los algodones, perfectamente exacto. Entonces, ¿de qué se tratan los algodones? Que una de las grandes herramientas para uno evitar perder el control y que el cerebro reptil salga, porque aquí digamos que está el cerebro humano, el que piensa, que es el que se desconecta cuando estamos furiosos y queda el reptil. Una de esas herramientas es, primero, cómo identificar a mí que me va generando la rabia extrema. Uno a veces no es consciente de eso. Cuando a mí me da demasiada rabia, me empieza a temblar una venita acá. Cuando me da demasiada rabia, siento que el corazón se me va a salir. A cuando aprendemos a identificar esas sensaciones corporales, uno es capaz como de amarrar el cerebro reptil y decir, no, un momentico, me tengo que calmar. Y eso hace la disciplina positiva, el coaching, todo esto, ¿cierto? Pero también los algodones nos hablan de que cuando hay un cerebro que se llena todo el tiempo de oxitocina y de cortisol, que son esas hormonas del estrés, yo necesito algodones que me ayuden a liberar dopamina, que me ayuden a liberar endorfinas para que el estrés no haga que yo me destape por todo. No hay algodones para taparse los oídos y aislarse del mundo. Le llamamos algodones a esas actividades, Leo, que nos ayudan a liberar dopamina y que nos ayudan a liberar cortisol, perdón, y que nos ayudan a liberar las hormonas que nos hacen como sentir más tranquilos, que puede ser hacer ejercicio, salir a tomarse un cafecito con una amiga. Porque es que si yo todo el tiempo solamente trabajo y crío, es muy probable que este cerebro esté lleno de hormonas de estrés y que pierda fácilmente el control. Entonces, identificar esas sensaciones corporales de las emociones y darme algodones, asegurarme de que no es un lujo, que no me puedo sentir culpable si me doy un espacio para salir con mi esposo, una tardecita para conversar con una amiga, una tomadita de un café con leche sin que nadie me hable. Eso que me hace tranquilizar es lo que finalmente me ayuda a que yo todo el día no esté explotando. De nuevo, de manera inconsciente, ¿no? De nuevo, claro. Ya llega uno a la casa y encuentra el desorden, pero ya uno tuvo un aire, estuvo con una amiga, bueno, tendremos tiempo de recoger, ya no se dispara automáticamente ese cerebro. Exactamente. Necesitando algodones, gasas completas de todo. El juego completo de primera opción. Así es, esponja. Teníamos línea en la manga. Vamos a ver si podemos comunicarnos de nuevo con Diana, que estaba ahí en la línea. Pues mientras Diana vuelve y se comunica, vamos a llamar de una vez, porque esto es largo y necesita una buena explicación a nuestra práctica hoy en Paso a Paso. Aquí está la práctica. Para nuestra práctica, pues vamos a empezar por definir también cuál es el tema de las cartas, ¿cierto? Habíamos hablado de comodidad, superioridad, control y complacencia. Las cuatro cartas en las que regularmente nos acomodamos nosotros, las que sacamos en esos momentos de estrés. Así es, así es. Espere que salgan nuestros modelos de rifas, juegos y espectáculos. De chiflar juegos y espectáculos. Y parán, apareció el tablero. Bueno, entonces yo le voy a pedir de pronto el favor a la cámara que enfoquemos a estos regalos que ya están acá, porque entonces vamos a aprender cómo es que uno identifica cuál es su forma de reaccionar frente al estrés. Ya les dije yo que haga regalos para todos. Bueno, pues no sé qué, pero los regalos, pues no sé qué. No están tan chéveres, ¿cierto? Entonces, Leo y Moni, ustedes se van a hacer de cuenta que acaba de llegar de ser mi entrega cuatro regalos. Pues nosotros, la idea es que ustedes lo hagan parejo en la casa y vayan recibiendo los regalos junto con... Que no nos toquen a nosotros solos, pues Leo. Bueno, entonces resulta que hay cuatro regalos. El primer regalo se llama sensación de insignificancia y poca importancia. O sea, cuando yo siento que yo no importo ni valgo para el otro. Para el día del desamor y la enemistad, más bien. Más bien. El segundo regalo que yo tengo acá se llama rechazo y fastidio. Es cuando sentimos que el otro nos rechaza porque le fastidiamos. El tercer regalo es humillación y crítica. Cuando sentimos que nos están humillando, nos están enjuiciando, nos están criticando. Y el último regalo es estrés y dolor. ¿Cómo les parecen esos regalos? Gracias. Muchas gracias. Se los doy los que quieran. Se puede quedar con ellos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Como yo soy tan querida, les voy a dar la posibilidad de que me devuelvan el regalo con el que ustedes definitivamente dicen, no soy capaz de vivir con ese sentimiento. Uno solamente. Uno solo me pueden devolver. El que les parezca peor y me lo quieran devolver. Sensación de insignificancia y poca importancia, rechazo y fastidio, humillación y crítica, estrés y dolor. ¿Van pensando ustedes también en la casa? ¿Cuál es ese regalo que me devolverían que no son capaces definitivamente de vivir con él? Si bien ninguno es bueno. ¿Leo ya identificó? Pues yo tengo dos ahí para escoger. Bueno, vas a escoger uno con el que yo te dijera, si tuvieras que vivir toda tu vida con esta sensación, ¿cuál sería la que definitivamente no podrías manejar? Ni quisieras manejar. Sensación de insignificancia y poca importancia. Y poca importancia de Moni. Humillación y crítica. Humillación y crítica, listo. Volvió Diana. Vamos a la línea. Ah, Diana, llegó. Ya estos cuatro regalos, Diana. Diana, bienvenida a nuestro paso. Llegó cuando era, me salvaste, Diana. Diana, bienvenida, paso a paso, ¿cómo vas? Muy bien, y ustedes, Leo y Mónica, muchas gracias por ese programa. Mejor dicho, de todos, este me cayó como anillo al dedo por mirarlo. Ando en un proceso de, desde que me vi, espérame, me muero un momentico, desde que me vi el programa con Borsa Vilaseca, pues, yo me he visto mucho con el sexo, pero ese me llegó mucho, y ando en un proceso de terapia, pues, como de volví y sanándome. ¿Eneagrama tipo qué? Yo creo que tengo el uno, tengo el... ¿Del uno al ocho es todo revuelto? Ay, de todo. Bueno, bueno, ahí estás en el proceso. Ahorita yo creo que ella, la experta, me solucionó como lo que yo quería, porque yo reacciono muy fácil con las niñas. A veces mi reacción ha sido suja, y cuando me di una de la pela, es que sí que es cierto que me movió más, porque yo a veces reacciono muy, muy poco con ellas. Y ya ahorita, pues, lo que ella dijo, lo de los algodones, yo creo que eso es lo que yo necesitaba. Urgente. Urgente. Diana, sí. Porque a veces reacciono muy, muy fuerte con ellas. Evidentemente es lo que necesitas, un cafecito, una llamada a una amiga, una salida, hacer ejercicio, encontrar eso que te apasiona y que has dejado de hacer, por culpa, entre comillas, de esa crianza. Como a mi trabajo, a dedicarme solo a ellas. Así es. Y todo un tiempo para ti, Diana. Un ratito para ti. Eso siento que me cayó. Diana, de estos cuatro regales, ¿cuál escogiste devolver? El del rechazo. El del rechazo. El del rechazo. Rechazo y fastidio. Diana, yo también tengo rápidamente por decirte que sin justificar, porque nunca podemos justificar el maltrato, no te des tan duro. Todos hacemos lo que hacemos porque lo hemos aprendido y porque lo hicieron con nosotros. Lo importante es que tú tomes decisiones para evitar seguir reaccionando así. Y los algodones son una estrategia maravillosa para que tu cerebro se mantenga regulado. En este momento estás en un proceso y vas a salir adelante porque mira a esos hijos como te están motivando a cambiar, a mejorar. Así que sin culpa. Exactamente. Ya ahí diste el primer paso. Exacto. Y eso está grabado en el sistema límbico, en el cerebro reptil. Esas respuestas se graban durante la infancia. Por eso son tan difíciles de sacar ahí. Pero llega el momento en que uno las puede cobijar con pensamiento, parar antes de actuar. Así que mucho ánimo. Y también, por supuesto, identificar tu carta alta a partir del rechazo y el fastidio, que fue el regalo que devolviste, te va a ayudar un montón para que entiendas cómo reaccionas tú frente a tu chiquita ante esos momentos de estrés. Ánimo que vas por buen camino. Todos vamos por buen camino desde que estemos aquí conectados e interesados en este tema. Así es. Bueno, entonces, vamos a pasar. Leo dice que definitivamente el regalo que quiere devolver es la sensación de insignificancia y poca importancia. Eso quiere decir que la carta alta de Leo, el as bajo la manga que Leo saca cuando está estresado, es la superioridad, que lo podemos ver acá. La superioridad. Piénsatelo bien, Leo. Si escogiste bien el sentimiento que me querías devolver, cuando tú estás en situaciones de estrés, ojo que no es un rótulo, no es que tú te creas un ser superior, no. Cuando estás en situaciones de estrés, sale tu carta alta de superioridad para sobrevivir a ese estrés. Y miren cómo la carta alta está representada por un león. ¿Qué se les parece un león a la superioridad? Controlar. Imposición. Como imponerse. Es el superior, es el rey de la selva, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, Leo? Y tú te lo vas a ir pensando a medida que yo te lo voy contando. Generalmente, cuando estás en situaciones de estrés, esa carta alta tiene unas ventajas. ¿Qué ventajas crees tú que te trae asumir una posición de superioridad cuando estás estresado? Pensando y relacionándolo con el león, pues hay un liderazgo también. Claro que sí, y es absolutamente el liderazgo. Entonces, vamos a decir un par. Una ventaja puede ser el liderazgo y ¿qué otra ventaja encuentras en asumir en esas situaciones de estrés una posición de superioridad? Hay liderazgo, ¿qué más hay? Hay capacidad de decisión. Claro, tomas decisiones fácilmente, ¿cierto? Entonces, se te ocurre muy fácil. Y estoy segura que habrían muchos más. Orden, inspiración a los demás, bueno, muchas cosas. Pero sin duda, cuando tú te paras en una posición de superioridad frente al otro, eso a ti te trae desventajas. ¿Qué desventajas crees que te puede traer asumir una sensación de superioridad en situaciones de estrés? Pero a él, ¿no? A ti, a ti, sí. Tal vez es la imposición, imponer lo que quiero hacer. Que te sientes muy imponente, como que a veces dices, ay, no, impulsa demasiado. Sí, porque si siento con el liderazgo, pues entonces, vamos, se hace lo que yo diga. Exacto. Entonces, como que te sientes imponente, y eso entonces te trae qué consecuencias a ti en tus relaciones, en algunos momentos. ¿Qué piensas que te puede traer eso de desventaje? Esa imposición, no sé, choques. Choques, te trae choques con los demás. Pero esta es la parte más importante, Leo. Cuando tú asumes una posición de superioridad, ¿tú qué crees que generas en ese niño? En este caso estamos hablando de niño, pero eso aplica para pareja, para compañero de trabajo. Están en una situación de estrés, y tú te pones como el que manda aquí soy yo. ¿Tú qué crees que eso genera en el niño? Pues ese sentimiento de poca importancia. Bueno, pues Leo, es brillante, porque precisamente lo que uno está evitando es lo que termina haciéndole sentir al otro. Esa es la humillación. Resulta que este niño seguramente va a sentir que tiene poca importancia, que no significa, que es poco significante, porque es que, yo te hago una pregunta, Leo, si tú eres el superior, ¿qué quiere decir? ¿Qué el otro es? Es un dominado. Si yo es el superior, el otro es inferior. Pero no solamente desde lo negativo, porque también piensa cuando este niño te ve liderar, tomar decisiones, ¿qué cosas genera eso en el niño? También un ejemplo, un referente. Un buen modelo, ¿cierto? Un buen modelo de toma de decisiones. Y aquí, yo quiero, como que decía Mónica, que los televidentes vayan haciendo una lista, pero muy detallada. Bueno, qué ventajas, qué desventajas me trae, pero sobre todo desde lo bueno y desde lo no tan bueno, ¿yo a qué estoy invitando al niño? Cuando en situaciones de estrés saco esta carta alta, ¿cierto? ¿Por qué en esto es en lo que hay que trabajar? Y por eso aquí hay una columna muy importante que dice, bueno, ¿qué es importante entonces mejorar? Ya que yo sé que en situaciones de estrés lo que tiendo es asumir una posición de superioridad, ¿qué genera esto en los niños? ¿Qué quisieras mejorar? ¿Qué se te ocurre, Leo? Si este niño siente que es poco importante, que está dominado. Digamos que ahí por mejorar podría ser el tema de, no sé, la comunicación. Comunicar, escuchar. ¿Qué tal si empiezas a escuchar? ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre que podrías mejorar? Porque generalmente los niños, cuando nos paramos desde la superioridad, muchos, por ejemplo, asumen ser rebeldes, porque se cansan de esa presión, ¿cierto? No solo es escuchar, sino ceder también. Ceder, bueno, bueno, muy importante. Y estoy segura... Negociar. ...de que aquí vas a encontrar muchas, muchas otras cosas en las que puedas trabajar. Y realmente la carta alta, ya vamos con la de Moni, se trata es de eso, de que aprendamos a conocer qué estamos generando en el niño. Aquí dice una creencia o lema, Leo. Durante tu infancia y por tu temperamento, seguramente tú creíste que solamente ibas a estar bien si, por decir algo, aquí se hace lo que yo mando. O tu creencia interna, ¿cuál crees que...? Pues, ¿cuál es la creencia interna que tú crees que tienes en esos momentos en que estás desde la superioridad? ¿Qué es lo que te repites una y otra vez? Estás en estrés y entonces asumes una posición de superioridad. ¿Cuál es la creencia que tú crees que te está ahí patinando? ¿Qué puede pensar uno ahí? No sé, tal vez que... Que si no lo hace, uno no está bien. Así es. Si no lo hago yo, no sale bien. Y esta... O si uno no toma como el control o el liderazgo de eso. Así es. Si no lo hago, no sale bien. ¿Y por qué escogiste tú esa carta alta, Leo? No sabemos. Tenías una programación genética, en tu casa tuviste cierto tipo de crianza, ciertos maestros que te hicieron creer que para sobrevivir en situaciones de estrés era desde la superioridad. Leo, y sí. Pregunto. Si actúas así. Es que aquí voy con la pregunta. Este, digamos, ahí lo miramos como desde el punto, no sé si se parece negativo de lo que asume uno, pero también puede dar, digamos, para lo positivo. Muchas veces... Claro, y aquí ya lo mencionamos. No es simplemente tener el dominio para, se hace lo que yo diga porque yo lo digo, sino pensando en ejercer un liderazgo para tranquilizar a los demás. También, también. Pero sin duda, muchas veces no vemos que con los que son líderes, muchas veces son mal interpretados porque los ven la gente como mandones, como dominantes. Claro, seguramente tu enfoque del liderazgo es para tranquilizar a los demás, pero puede que sin darte cuenta te veas mandón, te veas represor, ¿cierto? Es que el problema se da es cuando sale bajo situaciones de estrés. Claro. Cuando uno no controla, pero cuando sale bajo situaciones en las que uno tiene el control emocional, aparecen todas las ventajas. Aparece lo positivo. Exactamente, aparece lo positivo. ¿En qué tenemos que trabajar? En pensarnos realmente de esos aspectos negativos que están de pronto impactando negativamente a los niños. Y vamos con Moni. Moni, el regalo que devolvió definitivamente fue humillación y crítica, ¿cierto? Quiere decir que Moni, cuando está estresada, generalmente, acuérdense que esto no es una casilla y esto no es un rótulo, tiende a asumir el control. ¿Quiere decir que Mónica es controladora? No. Quiere decir que cuando está en situaciones de estrés, ella sobrevive al estrés teniendo todo bajo control. ¿Es así, Moni, o no es así? Literal. Bueno, vamos a... El leonardo tendrá que ir algo con el león. Ah, ¿cómo les parece? Esto fue bautizado y todo. Bueno, el regalo que le sale a Mónica es el águila. ¿Cómo relacionan el águila con el control? Bueno, no tanto con las garras, sino con esa capacidad del águila de sobrevolar y tener todo en su panorama, ¿cierto? ¿Supervisadito todo ahí? Todo supervisadito y todo bajo control. Me estoy despreguntando si Mónica cuando estaba en situaciones de estrés no es una redundancia. Mónica. Mónica. Por Mónica. Ahí le doy el regalo a Mónica. Y bueno, como ya no tenemos más espacio para escribir, solamente pensemos, ¿no? Mónica, ¿qué crees que te trae ventaja a ti asumir una posición de control cuando estás estresada? Eso, que tengo yo, o sea, que el control de esa situación depende de mí, no tengo que delegar en nadie. Ok, eso le ves de ventajas, ¿qué más le ves de ventajas? Ni esperar a que nadie reaccione porque yo soy la que quiero controlar. Ok. Si hacen o no, problema de ellos, pero yo tengo el control. Listo, ¿y eso qué desventajas te trae a ti? Que no puedo con todo. Que me siento ahogada, asfixiada, a veces digo, no puedo con todo, ayuden. Miren, generalmente las personas que asumen una posición de control frente al estrés viven agotadas porque no hay nada en la vida que podamos tener bajo control. Sí, 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 soy yo, devolví el regalo que era. Y generalmente se quejan mucho, pero es que todo yo, es que si no hago yo, es que si no resuelvo yo, pero es que realmente también el que está al lado está viendo pues que tampoco puede opinar mucho, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a hablar de, bueno, tú qué crees, Mónica, desde el control generas en el niño, en el otro, pero aquí específicamente en un niño cuando todo lo quieres controlar. ¿Qué crees que siente ese niño? ¿Qué genera? Pues creo que genero yo un niño ineficiente, pues porque ¿para qué va a hacer si ella todo lo hace? Ah, podemos generar niños cómodos, que construyan cartas altas de comodidad, por ejemplo, porque si ella está en control, yo me relajo, ¿qué más? Puedo generar niños sumisos. También, claro, que no pueden opinar. Y desde lo positivo, ¿qué creen que le trae positivo a un niño, un niño que ve que todo en la casa está bajo control organizado? Niños seguros, tal vez. Tienen rutinas, claro, tienen un ambiente muy predecible, también son niños que son muy organizados, muy planeadores y eso es muy positivo. Entonces, aquí desde lo que quisieras mejorar, ¿qué aspecto encuentras importante para no generar en los niños sumisión, comodidad, en qué piensas que es importante trabajar? En delegar. Delegar, y es muy difícil, yo creo que es el reto más grande de control. Mucho, sobre todo en entender que no hay una única manera de hacer bien las cosas. A veces pienso que si no lo hago yo, no sale bien. Tú también, está muy relacionado el lema con eso. Sí. Entender que hay otras maneras de hacer las cosas bien y que hay otros tiempos. Así es. Yo tal vez quiero todo ya, pero ellos no. Pues finalmente lo hacen y no pasa nada, pues si no lavamos los platos ya, sino que se lavan en una hora, igual se lavaron, pues no cambian nada. Así es. Pero yo quiero todo ya. Claro, y ahí corremos el riesgo en ambas cartas de que estos niños también desde la superioridad en el estrés aprendan que deben estar un poco por encima del otro o aquí que deben estar un poco presionando al otro, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, miren que las dos tienen cosas buenas y no tan buenas. O sea que aquí ninguna carta alta es mejor que otra. Simplemente son diferentes. Pero sí se vuelve muy importante, María, reconocer como en la pareja que es cada uno. Porque a la hora de esas situaciones hay que saber cómo complementarse o cómo darle el espacio al otro. Más bien manejamos la situación. Yo, ¿cierto? No, porque tenemos el águila que le voy a llevar ya un momentico a contestar la llamada. María, está con nosotros ahí, mamá de Samuel y de Valeria. María, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Contentos de escucharte. No, pues yo tengo una disyuntiva porque yo tengo una niña de 13 años, adolescente, y un bebé de cuatro. Entonces yo no quiero como caer en el error de, por decir, de repetir como los mismos esquemas que he hecho con Valeria, como con Samuel Alejandro, porque con Samuel Alejandro es un niño más activo, en cambio Valeria es como más paciente, más tierna. Entonces es como mi inquietud. Entonces, como no caer pues como en ese presupuesto de decir, ay, pero sí, eduqué a la niña de 13 con estos parámetros, ¿cómo debo educar a Samuel Alejandro que solo tiene cuatro? Bueno, yo creo que ahí lo que tienes que pensar mucho no son las herramientas, sino los hijos que tienes, ¿cierto? Porque tú lo acabas de mencionar, la niña, bueno, que ya no está tan pequeña, tiene características diferentes a las del niño. Entonces lo que tienes que pensar es qué cosas le pueden servir a Samuel para desarrollar las habilidades de vida, los valores con los que tú sueñas, porque probablemente las herramientas que te sirvieron con el primero no te van a servir con el segundo. Y yo tengo, ¿sabes qué? El mismo caso, yo le digo a Mónica que yo creo que mi hija mayor era boba de lo buena y yo no me di cuenta. Y viene Lucas y me doy cuenta que no es fácil de manejar con las mismas herramientas, pero cuando uno encuentra las herramientas, la crianza siempre fluye, no perfecta, no ideal, pero fluye muy bien. Así que identifica si Samuel es más activo, si Samuel de pronto es un poquito de carácter más fuerte, ¿qué necesita Samuel? La carta alta no depende del temperamento de los niños, siempre sacamos lo mismo. Siempre sacamos la misma carta alta, depende del temperamento de nosotros. Y no se trata tampoco de buscar transformarnos o cambiarnos en otras, es de identificar qué somos y cómo lo manejamos en determinada situación. Así es. La idea tampoco es que, ah, no, yo tengo que convertirme en águila, pues ahorita miraremos las otras. Ahora miramos las otras. Desgrado a Leo, porque todas tienen cosas muy buenas y muy bondadosas. Y somos lo que somos. Y somos lo que somos. Como dicen los famosos del patico, la pantera tigre de cocodrano. Así es. Y del jabancho, jabalí vallena de chancho. Y bueno, ahí se va uno mutando. Vamos a irnos al corte y venimos para evaluar esos otros dos regalos a ver qué carta alta sale para quienes escogieron devolver el rechazo y el fastidio o el estrés y el dolor. Nos vamos a la pausa con nuestra frase que dice No es mejor ni peor comportarse como un águila, una tortuga, un león o un camaleón Todos tenemos debilidades y fortalezas Pero gracias a que entre todos formamos este bonito ecosistema que es la vida Podemos crecer y nutrirnos los unos con los otros ¿Qué es ese camaleón? ¿Cómo es esa tortuga? Ya lo vemos después de la pausa en Paso a Paso Estás viendo Paso a Paso Carlos, Julio y Celeste, están en nuestro mamarazzi Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Ya conocimos un águila, ya conocimos un león, pues nos faltan dos Y vamos a definir nuestro mal alejando aquí Bueno, sí, vamos a hacer esto rápidamente porque aquí... Yo voy a decir que voy a devolver ese entonces Diana y muchos televidentes, la mamá que nos llamó Que devolvió rechazo y fastidio Bueno, para las personas que devolvieron este regalo como el que más les parecía duro y difícil La carta alta se llama complacencia ¿Qué quiere decir? Que estas personas en situaciones de estrés Deciden que es mejor complacer al otro, darle la razón, hacerse un poco a un lado Para evitar de pronto más conflicto Lo que usted diga, hágale Hágale usted, ¿cierto? Entonces, el regalo que le toca a esta carta alta Haga lo que se le dé la gana Ay, se me cayó Haga lo que se le dé la gana Entonces, el regalo que representa esta carta alta es el camaleón Porque se adapta, se acomoda Entonces, rápidamente, como entre las ventajas que uno encuentra Es que son personas tranquilas, conciliadoras Que pueden ver el punto de vista del otro Pero dentro de las desventajas son personas que se quejan mucho De que no son capaces de poner sus puntos de vista Y que muchas veces se sienten como invisibilizadas ¿Qué generan en los niños las personas con la carta alta de complacencia? Pues que estos niños, al ver que hay unos adultos tan complacientes Pues toman el control, toman el mando Más o menos deciden que se hace en esa casa Pero también aprenden de lindo Que en la vida no siempre hay que tener la razón A veces es más rico ser feliz que tener la razón Y esta carta alta tiene esa bondad Y por mejorar, bueno, siempre en los talleres nos reportan Que quisieran ser personas que empezaran como a poner más sus puntos de vista Con más fuerza Y a no terminar diciéndole a todo el mundo Bueno, lo que tú quieras Cuando tú digas Porque después son muertos de la rabiecita Como, bueno, yo por qué no dije que no quería ¿Cierto? Y es porque frente al estrés Como que más bien se hacen a un lado Bueno, pero frente a ese perfil que describís ahí Puede ser también que la gente Encuentre que en su adolescencia Que en su niñez, digamos, no fue escuchada Puede ser Se puede remitir a eso A la niñez de esa persona Seguramente Acuérdate, Leo Que esto no es solamente las experiencias de niñez Sino las experiencias más el temperamento Entonces, de pronto Este niño era de un temperamento fácil Fácil, suave Con un papá y una mamá De pronto muy desde la superioridad Desde el control Y él aprendió que era mejor para evitar líos Decir, bueno, mamá A la una de la mañana Listo, mamá, lo que tú digas Si uno se identifica con un camaleón Bueno, como un león en mi caso Es muy posible que mi papá o mi mamá Sean un camaleón o un león también Muy posible O que de pronto yo haya escogido otra carta alta Para rechazar eso de lo que tanto tuve Es que miren que los seres humanos Somos un matiz de cosas muy, muy, muy tremendo Porque ahí empieza uno también Como a descifrar la familia Uno puede ser un águila con jola de camaleón Es decir, tener una carta alta Que es muy raro, pero sí, sí Una carta alta Y otra carta que le sigue ahí Sí, porque yo siento que tengo mucho también De complacencia Claro que sí Sí, mira, lo que pasa es que la carta alta Como tú lo estás diciendo, Moni Sale en situaciones de estrés Pero uno encuentra ahí otro regalo Con el que se identifica Que es con el que generalmente se mueve por la vida Cuando está tranquilo Entonces puede que cuando yo esté tranquilo Sea camaleón Pero cuando estoy estresado Mi carta alta es del águila Águileón Así es, bueno Y para terminar Las personas que devolvieron el estrés y el dolor Su carta alta O sea, estas personas que dicen No, me aterra sentir dolor emocional Angustia Su carta alta se llama comodidad Estas personas Para sobrevivir en situaciones de estrés Asumen una posición cómoda Prefieren que los demás resuelvan Que los demás decidan Deciden no hacer Y por eso El regalo relacionado con ellos Es esta tortuga Porque miren que la tortuga Se puede esconder Se puede retraer en ese caparazón ¿Cierto? ¿Y ahí van? ¿La concha? Ahí van Como con la corriente De pronto le ganan la liebre Con lo que los vaya llevando Y bueno Pensando en esas ventajas Bueno pues tiene ventaja Muy parecido al camaleón Que estas personas Tienen tiempo de pensarse Más lo que van a hacer Se demoran mucho en decidir Pero se toman con calma Y van pensando lo que van a hacer Entonces son personas Que no son impulsivas Que en esas situaciones de estrés Si tienen esa capacidad De retraerse Que como la tortuga Tienen un caparazón En el que puede estar El mundo patas arriba Y ellos ahí metiditos Exactamente Con ellos no es Con ellos nada pasó Así es Pero tiene desventaja Que muchas veces Esas personas no se comunican Se aíslan Entonces para el otro Termina siendo muy angustiante Una persona que en situaciones De estrés no habla No dice que siente Que le pasan Y que va a hacer ¿Cierto? Y pensando en lo que Esta carta alta genera En los niños Generalmente cuando ven A un adulto tan cómodo Los niños un poco Se impacientan Y asumen el control Un poco parecido A complacencia Pero también aprenden A dilatar las cosas A que no hay que decidir ya Un poquito como de De aplazar Lo que tienen que hacer Y bueno Creo que esos son los aspectos Que estas personas Encuentran que tienen que mejorar En de pronto A tomar más decisiones A asumir una posición A organizar las cosas Y porque Positivamente hablando Aquí invita a los niños A los niños La comodidad invita Precisamente A regularse A parar ¿Cierto? A no tener que estar Dominando todo el tiempo Controlando Entonces cuando Leo habla De bueno Que tan bueno Que todos reconociéramos Nuestras cartas altas No para decir Ay no es que usted Me quiere controlar No para entender Que esa persona Aprendió a sobrevivir Desde el control Que no es controladora Exacto Que no es controladora Sino que cuando yo entiendo Que ella está en su necesidad De control Porque está estresada Yo le puedo decir Moni Tranquila Suelta Déjame yo te ayudo Exacto Suelta Dame ¿Cómo te puedo ayudar Moni? No tienes que tener Todo bajo control ¿Cierto? O decirle a Leo Leo descansa Escucha a los demás Acuérdate que tú quieres Que todo esté bien Entonces trata de que los demás Tú los puedas escuchar Cierto Entonces Para eso nos sirve Exacto No nos sirve para juzgar Sino para entender al otro Y en especial Para saber Que muchas veces Perdón Moni Decimos Que niño tan rebelde Pues claro Si este niño está hasta aquí De que lo mandemos Entonces ¿Qué responsabilidad tengo yo En ese comportamiento del niño? Que sobre todo Pudiera servirnos Mirándolo desde el punto de vista positivo Para potenciar las ventajas En momentos en los que No estamos bajo estrés Si sabemos que tendemos A controlar todo Pues cómo le sacamos provecho Desde la perspectiva positiva En la que no estamos reactivos Ni con un grito Controlando todo Sino controlando desde la cordura O como tú decías Ahora Cuando ya identificamos Cuál es ese segundo regalo Que es en el que yo me muevo Cuando estoy tranquila En tu caso la complacencia Como que uno diga Ay no verdad ¿Verdad que tengo que aprender A poner un poquito de límites Porque después resulto Metida en todo Lo que ya después Me toca controlar ¿Cómo me conoces? Muy bien Les dije yo que Este tema Iba a resultar Muy provechoso Bastante genial Además es muy didáctico Yo creo que a nadie Se le va a olvidar El león El camaleón La tortuga Y el águila Después de haberlos visto Y después de haber sido explicado Así tan detalladamente Decía María Al comienzo Que esto es de la teoría Adleriana Que fue Adler Un psicoanalista Que salió con estos conceptos Y quien vino a reunir A formar ya La disciplina positiva Como tal Es Jane Nielsen Es Jane Nielsen Que yo creo que La genialidad de Jane Estuvo en que leer Adler La verdad es muy complejo Pues además estamos hablando De un lenguaje De los años 30 Y Jane Nielsen Lo que hizo fue poner Por ejemplo Toda esta teoría De las formas De sobrevivir Frente al estrés A ella se le ocurrió Que los papás Lo iban a entender Muy bien A través de regalos Y de ayudarles a identificar Cuál era el sentimiento Que ellos estaban evitando En situaciones de estrés Pero que le hacían sentir A los otros El mismo sentimiento Jane Nielsen No solamente puso en palabras Y en cosas tan didácticas Esto Como todo lo de la disciplina positiva Aquí hemos hecho Cuantos ejercicios De disciplina positiva Los talleres fundamentados En todas las herramientas De Jane No quiero sino contarles Que viene a Medellín Ay es que Claro No van a llorar Yo creo que es algo Imperdible Yo personalmente Voy a dejarles la información En mis redes sociales Leo creo que también Puede compartirla Arroba Molocli Arroba Leo Música Y humor Para que ahorita Nos ponemos a la tarea De subirles A quienes quieran asistir A ese evento Estará aquí En octubre A mediados de octubre 19 si no estoy mal 19 de octubre Va a estar ella por acá Y en paso a paso El 18 Y en paso a paso El 18 El 18 la vamos a traer Aquí obviamente Se nos va a quedar corto Para todo lo que ella tiene ¿Cuántos programas De disciplina positiva Hemos hecho? Y no hemos acabado Ahora viene esta señora Que además es un encanto En su forma de hablar De transmitir el mensaje O sea uno se pone Arrozudo Cuando uno va A una certificación Como que cuando ponen Sus palabras Ahí sobre la mesa De verdad uno quisiera Conocerla Pues viene Viene y vamos a tener Esa oportunidad A los que nos interesa esto Creo que no lo podemos perder Así que ahí Que nos queda Leo Música y Humor La tarea De publicar ahorita Para que la gente Vaya enterándose Reservando Inscribiéndose Porque hay un evento Abierto al público Así que con esta noticia Muchísimas gracias A ustedes A María Muchas gracias Y nos vemos mañana Chao 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 Chao